Tanto si quieres perder esos kilos de más, lograr un cuerpo atlético o marcar abdominales, no lo conseguirás de la noche a la mañana. Toma su tiempo, depende de programar bien tus entrenamientos, tu alimentación, suplementación, ser disciplinado, cómo estás físicamente en estos momentos y a dónde quieres llegar. Para la gran mayoría de personas, los años pasan y nunca tienen los abdominales planos o marcados que tanto desean. Y se quedan en el, pucha que genial sería estar marcado. Año tras año, lo cual es feo. Créeme que te entiendo, tanto mis clientes como yo hemos pasado por ello en su momento. Si quieres perder peso de forma segura y saludable, deberías empezar hoy mismo. Nada de eso que el lunes con fuerza hoy. Si quieres cambiar algo, debes empezar hoy. Las personas que nunca logran sus objetivos dirán mañana o peor aún, el lunes. Yo estoy 100% seguro que tú quieres lograrlo. Si llegaste hasta este punto del video, sé que eres de las personas que quieren un cambio ya. Entonces te traigo excelentes noticias. El día de hoy, y hasta agotar los cupos, estaré aceptando solamente a 25 personas para asesorarlos de forma individual, junto a mi staff de entrenadores y nutricionista deportiva, a lograr resultados en el menor tiempo posible. Tal y como ya lo hemos venido haciendo con otros clientes con gran éxito. Podrás acceder desde cualquier país en que te encuentres. Y lo mejor de todo es que recibirás varios beneficios por un único precio. Recibirás el plan de entrenamiento, tanto de pesas como cardio, cubierto al 100 para que logres resultados acorde a tu experiencia, objetivos y tiempo disponible. Asesoría en alimentación. Te enseñaremos cómo alimentarte acorde a tus objetivos, gustos, preferencias y estilo de vida. Plan de suplementación si deseas. Las marcas y suplementos exactos que funcionan y recomendamos a nuestros clientes. Evaluación inicial y control de progresos mensual y así asegurarnos que vas por el buen camino evitando estancamientos. Seguimiento diario, pues esto es un trabajo en equipo y te llevaremos de la mano hasta el objetivo. Acceso a seminarios fitness privados, en donde reforzamos siempre tus conocimientos y solucionamos cualquier duda que tengas. Es app privada solo para miembros, en donde encontrarás todos los beneficios que te acabo de mencionar y podrás acceder en cualquier momento desde la comodidad de tu celular. Como puedes darte cuenta tendrás todas las herramientas que necesitas para lograr tu objetivo. Así que si estás realmente comprometido o comprometida a lograr tus objetivos, envíame un mensaje ahora mismo al WhatsApp al más 51 930 34 9852. Estaré al pendiente de tu mensaje. Espero que seas uno de los 25 que accederá a las asesorías y así podamos iniciar juntos con tu transformación de una vez por todas. Nos vemos.